Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compra con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas. O cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo. O cuando ríes, tu risa es como una ducha en el infierno. O cuando me perdonas un olvido, pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. ¡Suscríbete al canal!